Hola, ¿qué tal? Hoy originamos nuestra sección deportiva, nos vinimos para acá al Polideportivo, una zona que es bien aprovechada durante esta época de vacaciones, época también de verano para realizar deporte, actividad física y vamos a aprovechar para presentarles una historia de un jovencito de 11 años que tuvo un 2023 cargado de éxitos, más de 80 medallas consiguió en la disciplina de la natación. Les vamos a presentar a este muchacho que vemos en este momento en pantalla, él es Roger Santiago y es un exponente importante que viene para arriba, que viene demostrando sus cualidades y que representa a nuestro cantón. Hoy conversamos con él y nos habló acerca del exitoso 2023 que tuvo y lo que se viene también para este año. Fue un año en el que se tuvo que trabajar mucho, fue un año en el que pues me fue muy bien, pero a veces había cosas que todavía tiene uno que mejorar. Más de 80 medallas, entre 83 y 87, ¿qué significa para usted con 11 años conquistar tantas medallas? Bueno, yo veo que las medallas no lo son todo, solo que sentirme feliz de mi esfuerzo y saber que yo hice algo, que yo lo hice bien. Este año fue un año de muchas medallas, pero pues no lo es todo las medallas. Cuando usted entra a la piscina, ¿qué siente? ¿Qué le pasa por la cabecita? Pues que ya no hay vuelta atrás y entonces de ahí me tiro y ya nada, no hay vuelta atrás ya después de tirarse uno al agua. ¿Qué es lo que más le gusta de la natación? De la natación a mí lo que más me gusta es que es un deporte infinito, se podría decir que es un deporte pues en donde no hay contacto físico y pues es donde hay mucha competitividad y donde las personas ya aprenden a como hacerse como muy, así mismo, ser como ir mejorando poco a poco. Bueno, 2023 fue muy exitoso, ahora viene 2024, ¿qué viene para ti? 2024 es un año, yo siento que un poco más difícil, pero pues es un año de aprendizaje en el que es como un toque más duro porque es un cambio de categoría, toca gente más grande, que es mucho más grande que yo, tienen 13 años, yo creo que entran, yo tengo apenitas 11. Uno siempre tiene sueños en lo que practica, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño suyo en esta disciplina? Pues llegar a una limpiada y ganar una medalla en una limpiada. También conversamos con el padre, con Rogers, que él nos describió elementos importantes del desempeño de su hijo y también el mensaje para otros padres de familia acerca de la importancia de un deporte como la natación. Con mucha emoción siempre, cada competencia, me da mucho orgullo, tengo que ser sincero, la capacidad que él muestra, su forma de pensar, la madurez con la que él asume los retos, también muy agradecido con el entorno familiar que hay dentro del equipo, el esfuerzo que pone su entrenadora también para fomentarle valores y cada vez más ir formando una personalidad un poco más sólida en él, que es muy importante siempre. Lo vivo también desde el punto de vista de la mamá, que es la que todo el tiempo está encima de su desarrollo, la que sin ella no sucede nada, ¿verdad? Es la que genera la magia, la que siempre los anda para arriba, para abajo. La natación es una opción súper, súper buena, súper saludable, los chicos evitan lesiones, se corrigen posturas, trabajan el carácter, se inculcan muy buenos valores dentro de la piscina, en la parte social es mínima, pero se vive afuera de la piscina, porque por lo general al hacer un deporte tan individual, los chiquillos pasan muy centrados dentro de su accionar, dentro del agua, pero yo como padre, yo he visto el resultado no solo en Roger Santiago, sino en mis otros dos hijos también, el asma, el fortalecimiento del sistema inmunológico en los chicos, es algo impresionante, son chiquillos que no se le van a enfermar a usted, de que no van a andar con dolores de espalda, ni quejándose de ningún tipo de esas cosas. Felicidades a este jovencito generaleño, que estamos seguros de que viene con un 2024 cargado de éxitos en la disciplina de la natación, será un año de un cambio de categoría, pero sabemos que va bien encaminado por la proyección que tiene este atleta de nuestro cantón. Desde el Polideportivo, reporte en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez, así terminamos esta sección deportiva.